hay defensas centrales defensas laterales tres tipos de volantes el que más defiende el que más ataca y uno intermedio que defiende al lado del que más defiende y que ataca al lado del que más ataca entonces tres y un número no era de atacante central con estas 10 posiciones se pueden armar y esto permítanme decirlo con rotundidad se pueden armar el fútbol tiene no más tiene 10 esquemas 5 con línea de 45 con línea de 3 mezclando también jugar con tres delanteros con dos delanteros tiene 10 este esquemas pero tiene estas son las posiciones con esta posición usted puede armar 10 esquemas es muy común decir todos los equipos de la institución tienen que jugar con el mismo esquema yo opino todo lo contrario todos los equipos de la institución tienen que aprender a jugar los 10 esquemas en los cinco años que dura la etapa formativa lo que tienen que jugar es dentro del mismo estilo no dentro del mismo esquema posicional porque luego el fútbol por su dinámica los 10 esquemas van a pasión que le saca fotos a un partido encuentra los 10 esquemas producto del movimiento que hacen los jugadores para jugar para desmarcar y para marcar entonces yo yo este es este tema de los esquemas exige para para ser transmitido con esa actitud otra 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 una exposición que lleva dos horas para que para poder defender claramente lo que yo digo lo que sí tengo claro que los esquemas son muy poco importante muy poco trascendente y que los jugadores son laterales centrales extremos atacantes centrales volante ofensivo defensivo e intermedio y que con eso tienen que aprender a moverse subiendo bajando cerrando abriendo los del centro tienen que subir y bajar y abrir hacia los costados y los de los costados tienen que subir y bajar y cerrar hacia el centro y eso los obliga a desempeñarse en dos o tres posiciones diferentes del campo entonces yo también lo he pensado mucho y he encontrado metodología para en cinco años aprovechando todos estos 180 entrenamientos que hay de fútbol poder enseñarle a un jugador que desde su posición natural pase por los 10 esquemas y lo aprenda a jugar de modo tal de que la dinámica del juego no le proponga pasar por lugares del campo donde nunca se ubicó y con otra condición muy importante que los entrenadores de primeras son cambiantes y que proponen disposiciones en el campo diferentes también les digo que no tiene importancia los aspectos tácticos son los más fáciles de resolver en el fútbol después hay algo que no me deja ver que se está superponiendo a lo que yo leo digo hay una falta desarrollo del juego a través de las tres líneas del equipo hay ahí esquemas que saltean líneas y esquemas que pasan por las tres líneas los dos son básicos los dos son legítimos hay que elegir de qué manera jugar intentó la recuperación de la pelota inmediatamente después de finalizada la tendencia y al alrededor del sector donde ésta se produjo valorar la consecuencia de no hacerlo así hay dos formas de recuperar la pelota la pierdo y defiendo desplazándome hacia adelante donde la pelota está eso es la presión alta o la presión inmediata tras la pérdida eso que es lo que me facilita que la pelota no la tenga el rival que la tenga yo la segunda consecuencia que ayer un compañero de ustedes me la señalaba con mucha sabiduría es que cuando uno le quita la pelota al rival producto de se quite ataque porque el rival está normalmente amplio porque está jugando y quitar durante el juego del rival durante la posesión del rival se resuelve muchos problemas para atacar y lo tercero porque que es lo contrario de de presionar instantáneamente replegarse ceder minutos de posesión recuperar frente al área propia reducir el espacio retrocediendo pero bueno eso es lo contrario al protagonismo la pelota la tiene mucho tiempo el rival son legítimas las dos cosas son legítimas las dos cosas si usted hace compara éxitos ganan los que protagonizan y ganan los que especulan las dos cosas son reglamentarias después hay que elegir cualquiera cual es el estilo pero hay que saber que el estilo se forma con este tipo de cosas hay que tomar decisiones que abarcan a un club a un país a una federación a una selección consciente de que el estilo depende de estas decisiones y después un método de entrenamiento deportivo que ayude a jugar de acuerdo al modo deseado que esto es una cosa fundamental de qué manera porque una cosa es decir quiero jugar así y otra cosa es decir qué herramientas voy a usar para para que juguemos de este modo sí lo más importante que hay desde mi óptica esto que yo les voy a decir todos ustedes lo saben pero uno no lo tiene presente de un vistazo como está presentado acá estas son las situaciones que representan el juego real y qué acciones hay que hacer para para resolverla porque lo primero que uno se pregunta es bueno yo tengo que armar un programa de cinco años que voy a enseñar para este programa que he desarrollado yo yo elegí 180 ejercicio esos 180 ejercicio no lo no los elegí al azar yo dije bueno yo quiero que los ejercicios representen el fútbol todo porque no quiero dejar cosas que el fútbol contiene que yo ignore y que no las comprenda el programa formativo entonces aspectos ofensivos del juego posesión creación ataque pases recepciones asociaciones dribles desmarcaciones habilitaciones desde los costados remates definiciones el juego de pelotas detenidas y las acciones del juego que se producen en determinados sectores del campo entonces no hay ninguna ningún momento del juego de posesión de creación y de ataque que no esté resumido en esto ninguno y el juego de recuperación los aspectos defensivos del juego recuperación oposición defensa el gesto técnico para la recuperación de la pelota cuántas formas hay de recuperar la pelota cuántos gestos se utilizan para recuperar la pelota cómo se coordinan los los segmentos del equipo encargados de la recuperación de la pelota el juego aéreo que es fundamental en defensa la participación de los arqueros como un integrante más del juego cómo defender las pelotas detenidas y la presión sobre el inicio del juego rival que también para un proyecto protagónico como el que yo imagino exige mucho trabajo entonces ustedes los pases y habilitaciones yo las tengo registrado con habilitaciones, recepciones, asociaciones, dribles son 50 ejercicios desmarcaciones son 4 centros son 2 definiciones son 12 detenidas son 2 esas son las diferentes formas de recepciones las diferentes formas de asociaciones a través del pase las desmarcaciones individuales las desmarcaciones combinadas los centros de los costados las formas de hacer goles y un trabajo de pelota detenida y acá yo quiero decirles lo siguiente miren hay 5 formas de desmarcar para recibir el valor es esto donde yo donde esto que es porque yo acá ustedes no están aprendiendo nada nuevo ni están escuchando nada nuevo lo que están es recibiendo información que conocen de manera más organizada para ponerla al servicio de un programa que dura 5 años entonces yo le digo miren si yo le pregunto a ustedes cuánta forma hay de desmarcar ustedes me dirán me darán un montón de respuestas coincidentes parecidas distintas pero nadie va a decir son 5 y son estas entonces yo digo son 5 y son estas y por qué me permito tanta rotundidad tanta firmeza en la afirmación que rosa con la vanidad me permito eso no porque yo tenga ninguna capacidad distinta sino porque cada vez que veo una desmarcación digo hay alguna diferente a las 5 que yo contemplo y son 5 y después que hice con esas 5 busqué a los que mejores desmarcan y los agrupé aprendí como desmarcan los que mejores desmarcan en cada una de esas 5 formas y inventé un ejercicio que es muy sencillo puesto al servicio de enseñarle a un futbolista una forma de desmarcar y ese es el procedimiento que hay como no quiero aparecer como un vanidoso es simplemente organizar lo que uno ve y eso no es ninguna capacidad especial sigan ya vamos a llevar bueno, perdón faltaba el fútbol sectorizado la iniciación del juego la obtención del espacio entre líneas entre la defensa y los volantes rivales esto es importantísimo el juego ofensivo por los costados el juego ofensivo por el centro y como contrarrestar el intento del rival para provocar el obsade y para la recuperación de la pelota yo sé que hay 26 gestos diferentes para recuperar el valor y si yo los mostrara ustedes dirían sí, lo conozco, lo conozco, lo conozco lo reconocen pero una cosa es reconocer y otra cosa es saber que son 26 ponerlo en una lista y decirla en el año 1 enseño esto en el 2 esto, en el 3 esto, en el 4 esto, en el 5 esto generar una progresión como el programa de cualquier escuela primaria o secundaria donde las cosas van donde lo anterior es la base para aprender lo próximo y la suma de lo anterior y lo próximo distribuida en 5 años consolida la formación de un joven lo mismo con el fútbol después hay coordinaciones defensivas las coordinaciones como actúan de un jugador respecto del compañero si integra la misma línea o si integra líneas distintas el juego aéreo el trabajo de los arqueros la relación de los arqueros con los pies y el resto de las líneas del equipo el manejo de las detenidas en contra y la presión sobre el inicio del juego rival entonces, acá hemos dado sigue acá hemos dado un vistazo de que es lo que hay que enseñar porque yo creo mucho en transmitir el armazón el esqueleto porque si cualquiera de ustedes tomara como referencia lo que yo les propongo y lo desarrollara para aplicarlo en su club lo van a mejorar van a decir no, este hombre se olvidó de tal cosa este hombre no consideró tal realidad de mi club yo tengo sensibilidad para percibir cosas que él no percibe seguro que lo van a hacer distinto y mejor y adaptado pero no pueden prescindir de la idea de un programa que es lo que yo quisiera yo siento que semejante cantidad de gente de especialista si uno toma esto con seriedad siente una gran responsabilidad lo único que me interesaría es poder convencer de que el fútbol va a perder un eje sustancial que son los jugadores si no nos ocupamos seriamente ahora siguiendo con este análisis vamos a ver como es el fútbol al que tenemos que cual es la realidad del fútbol actual la realidad del fútbol actual el otro día vi una cosa extraordinaria nunca la había visto así estaba viendo Lazio Juventus la final y la cancha tenía 20 por 60 pero todo el partido era 20 por 60 donde a la altura del campo que usted quisiera jugaban así nunca se alargó el campo yo dije que increíble que se pueda lograr eso me llamó muchísimo la atención muchísimo y dije y volvamos entonces se reducen los espacios ¿cómo hacen los equipos para reducir los espacios? este espacio atrás de los tres delanteros rivales y ante los tres volantes rivales no existe más este espacio entre los tres volantes rivales y la línea de cuatro no existe más y el espacio atrás de los defensas está muy protegido por el arquero que actúa como líder entonces los partidos son así lo único que se agranda es este espacio el que está por detrás de la última línea pero está el grado de intoxicación que hay acá que la pelota no sale nunca de ahí por lo cual que haya espacio atrás de la línea defensiva da lo mismo porque yo creo que tenemos una obligación de saber esto porque reducir los espacios es muy fácil pero aprender a resolver ese problema es muy difícil entonces si yo voy a reducir los espacios yo sé fácilmente conseguirlo sin grandes jugadores ahora si yo voy a resolver los problemas que me genera el rival reduciendo espacio ya hay una sabiduría que uno empieza a dudar si sabe cómo hacerlo y yo creo también que nosotros tenemos una obligación respecto de la belleza del juego hay dos se nos presentan dos obligaciones al dirigir un equipo de fútbol en realidad se nos presenta una hay que ganar y la forma de ganar dejó de ser importante y yo creo que eso no puede yo en mi fantasía digo como existe el doping económico debería haber un castigo a aquel que ignora la belleza del juego para obtener el triunfo porque claro esto se piensa cuando uno ha pasado mucho tiempo en relación con el fútbol entonces yo como adoro el fútbol y adoro al fútbol porque quiero a la gente que quiere el fútbol y la gente que quiere el fútbol que a mí más me interesa son los que encuentran en el fútbol una satisfacción que no tienen otra forma de conseguirla es decir los más pobres todos los demás tenemos un montón de alternativas para recrearnos pero los más pobres solo tienen el fútbol o lo que reemplace al fútbol en el mundo es el fútbol entonces a mí me cuesta decirle combinar aceptar que lo único que le vamos a ofrecer son resultados porque si no le ofrecemos el fútbol como elemento estético le estamos lo estamos empeorando como seres humanos porque la valorización de lo estético es una condición que tenemos los seres humanos vinculada con la sensibilidad que no se puede ignorar no se puede mercantilizar todo todo no puede ser según el mercado el que gane vivo y el que pierde sonse la belleza también tiene algo que ver sigamos porque se reducen los espacios porque también se reducen los espacios no por el rival por nosotros mismos fíjense se reducen los espacios porque todo el mundo desciende a pedir la pelota y porque todo el mundo cierra entonces la cancha queda así y porque esto es cierto porque yo estoy seguro que es cierto usted vaya a una cancha de un equipo de un campito de un equipo de pueblo y verde es todo esto y de tierra es todo esto las áreas también son de tierra porque nos gusta patear al arco antes de empezar pero acá hay tierra y acá hay verde a lo mejor el primer mundo no pasa esto pero en sudamérica las canchas son así y esto es eso entonces nosotros también reducimos los espacios porque no ampliamos y porque todo el mundo desciende a pedirla al pie sigamos también se puede ampliar por profundidad y por hacerlo más ancho al campo esta es una respuesta ¿por qué estoy diciendo esto? porque este es el fútbol que hay que resolver entonces usted no puede preparar un programa formativo que solo se dedique a crearle problemas al rival también lo más importante es aprender a solucionar los problemas que el rival me plantea ahí hay otro aspecto que tiene que ver con la creación de un programa que va a privilegiar provocar el error o lograr el acierto las dos cosas son legítimas pero hay que decidir si el acento se lo voy a poner a provocar el error o a generar el acierto sigue soluciones para eliminar oponente que el secreto del fútbol es eso la gambeta la gambeta la gambeta para mí es lo más importante que tiene el fútbol no se puede enseñar y resuelve todos los problemas pero vamos a ver a las que podemos enseñar desmarcaciones profundas entre la línea de los rivales eso es fundamental encontrar el espacio entre líneas en la medida que un equipo logra poner la pelota aquí detrás de los volantes rivales y antes de los defensas rivales hay peligro usted mire un partido y si la pelota llega aquí con tiempo para pensar siempre hay peligro siempre no es que hay los delanteros no es que le faltan recursos le faltan ocasiones a partir de las cuales puedan mostrar recursos entonces primero porque empezamos por aquí porque si la pelota pasa por arriba la posibilidad donde se señala este lugar nosotros tenemos que lograr que la pelota pase por acá porque si no pasa por acá para llegar acá hay que saltear y si saltea se pierde la posesión la seguridad de la posesión entonces esto y acá hay otra cosa que es básica que la pelota pase entre dos rivales perfore línea porque si la pelota no pasa entre dos rivales el juego se lateraliza se lateraliza teniendo de frente al rival no recibiendo de espalda al rival porque si usted si el secreto de la creación es la eliminación de los rivales es decir que haya menos rivales defendiendo porque los eliminé o los gambeteo o los elimino a través del pase y para eliminarlo a través del pase el pase será lateral buscando por donde verticalizar pero siempre el pase tiene que perforar línea siga el juego asociado es otro secreto el juego asociado es otro secreto póngalo de nuevo acá no el juego asociado acá fíjense el que da el primer pase recibe el segundo ¿está claro ahí solo? ¿lo ven claramente? muestre la segunda el que da el primer pase recibe el segundo y aquí está el que da el primer pase no recibe el segundo pase lo recibe un tercero ese para mí es el fútbol del futuro desmarcar no para el que tiene el balón no para el que tiene el balón sino para el que lo va a recibir entonces este tercer jugador está desmarcando no para el que lo tiene sino para el que lo va a recibir y eso es un saber muy 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 grande y imposible para neutralizar del rival después yo me voy a dirigir un poco eso porque para mí el fútbol ofensivo del futuro va a depender de que los jugadores sepan desarrollar esto y para desarrollar esto este un proceso porque todo el mundo desmarca para el que tiene la pelota nadie desmarca para el que la va a recibir y si usted ve jugadas en un partido donde el que da el primer pase no recibe la devolución sino que la recibe un tercero las conclusiones surgen solas cambia el fútbol ofensivo cambia la jugada igual que con la gambeta usted está viendo un partido y ve un tipo que se gambeteado y dice a ver una foto antes de los dos rivales eliminados una foto después son dos partidos distintos como perspectiva creativa y acá lo mismo cuando usted ve que el que dio el primer pase no recibe la devolución sino que la recibe un tercero cambia el partido se agiliza el vértigo la sucesión del ataque es otro sigue ahora vamos de nuevo al problema superioridad numérica defensiva desplazamiento transversal esto es lo que hace un equipo un equipo quiere que el pase salga de una banda para que la banda contraria deje de jugar el equipo quiere que el pase salga así para que la banda contraria deje de jugar entonces la cancha queda angosta antes la achicaban así ahora la achican así la achican de dos maneras esto tenemos que aprender hacerlo pero aprender a hacerlo es muy fácil el problema es aprender a evitarlo siga como se resuelve esto siempre la misma solución usted tiene un tipo que gambetea todos los problemas desaparecen pero no hay cuando el pase en vez de salir por la banda sale desde el eje central del campo porque entonces cuando alguien está atrás de los delanteros rivales y ante de los volantes rivales con la pelota dominada no se puede neutralizar un tercio del campo porque la pelota va a ir allá allá o allá todo esto a mí me temo decepcionarlos porque no les digo nada nuevo pero todo esto que es teoría el problema es concretarlo entonces vos lo que ves es que la pelota llega a un costado y sale un pase frontal paralelo un pase largo paralelo a la línea lateral y pero la solución es esta lo que pasa es que para dar ese pase hay que dar pases interiores y el volante de contención tiene que recibir la pelota atrás del 9 rival y frente a la presión de los 3 volantes rivales y entonces por eso yo nadie quiere esa pelota nadie la juega esa pelota porque hay riesgo de perderla y el juego se va empequeneciendo cada vez más chato, más chato, más chato y el espectáculo es cada vez con menos atrevimiento la otra solución son los cambios de frente otra gran solución para este tipo de problema y sigan entonces el pase se vuelve un elemento clave en el juego y yo le voy a decir cosas que no tienen ustedes dirán puta nada nuevo el pase que ruede y no que salte sigan sigan si usted usa la cara interna la dificultad es baja y si usa el empeine del pie la dificultad es alta muy sencillo ¿no? usted para pegarle la pelota así o así ya verá que es más fácil la velocidad con la cara interna tiene un límite con el empeine aumenta la longitud tiene un límite con el empeine aumenta la precisión muy segura acá hay mucho riesgo de errar pero si usted educa un jugador 5 años para que pueda jugar con el empeine del pie los pases de 20 metros en vez de darlos con la cara interna el juego toma una agilidad diferente entonces ahí está el ancho como está la dificultad siguen esto que yo le voy a mostrar acá yo trato de obtener cierta autoridad frente a ustedes porque yo siento que no tengo autoridad en lo que digo porque digo cosas muy elementales pero esto yo lo hice mil veces siempre en recepción perfilada pase uno pase lento desplazamiento rápido espera el balón detenido muestrelo de nuevo recepción perfilado pase lento llega ante el destinatario que la pelota espera el balón detenido segunda opción recepción perfilado pase rápido llega tarde no lo alcanza se pierde la posesión y el dominio del balón tercera opción la pelota va rápido y el rival el compañero va rápido si usted hace eso con un jugador profesional necesitan cuatro veces para que lo hagan bien o va el pase lento o va el pase rápido o corro despacio o corro a máxima velocidad pero lo que exige el juego creativo que es la circulación rápida de la pelota para que el rival no pueda ir cubriendo constantemente las zonas por las que vos querés verticalizar exige esto y esto no lo tienen incorporado los jugadores no lo saben hacer los jugadores no saben jugar a su máxima velocidad de desplazamiento y a la máxima velocidad de desplazamiento del balón sin perder dominio a través de la coordinación entonces cuando vos recibís un jugador profesional tenés la expectativa de que esto esté resuelto y esto se resuelve en los cinco años formativos siguen pases que superan rivales de atrás hacia adelante pasando entre dos rivales en el largo del campo mire usted ve esto este es el emisor y este es el receptor y estos son ya no juegan más uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis que eso es perforar línea que hace pero acá que pasa si te cortan este pase es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis contra dos y dos separados entonces que hace este jugador la viene a pedir aquí y la viene a pedir aquí ¿para qué? para no correr riesgo de que le corten el pase entonces ahí vos te das cuenta pero ¿y cómo? y la cara interna o el empeine la longitud del pase la velocidad del pase la precisión las imperfecciones todo eso no se resuelve se resuelve en un programa que aprenda a resolver este problema mire usted acá usted tiene que notar emisor, receptor y estos dos eliminados mire el esfuerzo que hace el jugador porque sabe que con la cara interna del pie le falta potencia para este pase y no se atreve a usar el empeine porque tiene miedo de perder precisión pases que superen la línea que une dos rivales pero de derecha a izquierda y de izquierda a derecha porque nosotros creemos que los pases que rompen línea solo son estos pero también son estos porque si bien el rival junta líneas en sentido longitudinal y sobrecarga la cancha hacia un costado o el otro también transversal y usted acá ve que este pase supera estos dos rivales si usted lo hace así y así para que llegue aquí estos dos rivales se ponen así y siguen estando de frente y siguen obstruyendo entonces que pase entre dos rivales que los elimine vale tanto como vertical como horizontal muestra la otra foto acá pasa lo mismo si yo hago así y así no es lo mismo que si hago así entonces este criterio elemental este el equipo que ataca este el que defiende estos son los que ya no juegan más en este movimiento transversal ahora si yo lo descompongo en dos al pase pasando así estos dos vuelven a jugar entonces este sentido también hay que saber enseñarlo y acá hay una cosa muy importante para construir un modelo de juego sí este es un esto decía que los pases siempre tienen que ser oblicu es decir que unan a dos jugadores que no estén en una misma franja vertical porque y porque la recepción de espalda a la portería rival el jugador pierde visión frontal del juego y dificulta para seguir jugando hacia adelante este es el pase que hay que evitar y estos son los pases correctos donde este que recibe el balón puede observar al compañero que le habilita y al arco rival de izquierda a derecha de derecha a izquierda y este pase vertical que también es un problema que a veces no se pueden dar los pases oblicu porque sigan usted tiene al lateral izquierdo o algún izquierdo del lateral derecho y algún derecho y como hace para que los pases sean oblicu se dificulta por eso enseñarle a un jugador a salir del eje vertical para recibir la pelota yo insisto esto es muy fácil decirlo este no y estos dos sí lo difícil es incluirlo dentro de un programa y lograr soluciones para jugar de una forma determinada ¿cuánto tiempo va Dios? listo hacemos una pequeña pausa entonces vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos explicar un poco el proceso pedagógico para para transmitir un ejercicio lo primero que mostramos es la recepción con giro o perfilado entonces vamos a empezar la recepción con giro o perfilado es el descenso pase en la misma línea y el jugador se da vuelta este es el ejercicio que queremos un ejercicio muy simple el pase puede ser recto o puede ser diagonal al costado de un rival o desplazándome en relación a un rival si entonces ahí está el pase la recepción con giro que le permite darle continuidad a la jugada es decir lo que tratamos de evitar es el pase que no te deja girar y que le quita fluidez al juego ahí el pase dimos pase recto pase en diagonal la recepción y el control con giro y que no pierda fluidez la continuidad del ataque elimina rivales recepción perfilado y ya el juego tiene fluidez y continuidad al costado de los rivales esto es lo que hay que evitar que estos tres jugadores retomen la línea del que tiene la pelota entonces acá hay una ejercitación que uno la muestra el pase es corto el pase ahora es una desmarcación más larga y uno va mostrando el ejercicio que contiene y que transmite control y giro acá está un poco sobreactuado el ejercicio acá la recepción es la desmarcación es un desplazamiento más largo la velocidad del pase un ejercicio muy simple acá el descenso en diagonal el pase fuerte recepción y giro la simulación de los rivales entonces uno al jugador le va dando un montón de elementos de juicio la acción del juego la animación la placa inicial que permite orientarnos vamos la segunda recepción la segunda forma de recibir donde recibo por detrás del hombre que me marca entonces vamos a mostrar la acción del juego donde se elimina un rival recibiendo por detrás de él la sustitución de la gambeta se elimina un rival recibiendo a la espalda de él se elimina un rival recibiendo a la espalda del rival entonces si nosotros queremos desarrollar esta acción se elimina un rival porque el ejercicio un segundo el ejercicio siempre para que el futbolista lo perciba tiene que vincularse con la acción del juego porque si no se vuelve una cosa demasiado hay demasiada tecnología y poco juego si uno mostrara solo esto ayuda a hacer el ejercicio pero reproduce la acción del juego pero el futbolista tiene que ver la acción del juego siempre tiene que ver la acción del juego fíjense vuelva para atrás acá hay dos tipos de movimiento anterior el anterior digo no, no fíjese que acá el jugador desciende saca el marcador y gana la espalda y acá el jugador profundiza y gana la espalda son dos momentos diferentes del juego para y luego esto se convierte en un ejercicio acá con marca son dificultades añadidas lo vamos haciendo parecer cada vez más a la acción del juego para adelante una pausa para vincularse con la vista el contraanticipo al supuesto libero que imaginamos para adelante una pausa siempre hay que mantener la relación visual el ejercicio está hecho pero tiene mil variantes y mil recomendaciones descenso descenso el uso de la cintura el cambio de la posición de espalda a la posición de frente hay muchos muchos que este siempre un movimiento previo para que el marcador dude cuáles son las verdaderas intenciones ahora espera un segundito cuanto yo más cerca tengo el rival más posibilidades tengo de ganarle la espalda pero cuando el rival se aleja de mí yo no le puedo ganar la espalda no puedo desmarcar por detrás de él entonces cuando el rival viene hacia mí y lo tengo cerca yo hago el movimiento contrario él viene yo voy a su espalda pero cuando el rival se desplaza y se aleja de mí lo que yo tengo que hacer es no recibir la pelota aquí para que él se desplace lateralmente y me retome sino recibir la pelota para que la diagonal defensiva de él no permita alcanzar entonces acá es muy importante trazar una línea imaginaria y aprender a desmarcar alejándome del marcador entonces es muy importante distinguir cuando yo se me acercan gano espalda se me alejan pico para evitar el desplazamiento transversal acá este es el primer paso pedagógico porque le muestra al futbolista en una placa la idea del ejercicio y la idea de lo que le queremos enseñar entonces fíjese ves como desmarca alejándose del jugador que lo controla una cosa es viene hacia mí voy a la espalda otra cosa es me alejo del jugador que me controla cuanto más cerca más a la espalda cuanto más lejos más desplazamiento alejándome esta es la línea y él debe superar la línea del regreso en diagonal es otra forma de desmarcación este se aleja para ahí usted acá es muy difícil que le gane la espalda porque no le puede ganar la espalda porque intercepta el pase que entra por un lado del marcador y la pelota por el otro acá la pelota tendría que entrar por este lado y el jugador por aquí pero él está cerrando está interceptando entonces qué quiere que la pelota vaya hacia afuera entonces lo que yo tengo que lograr él quiere que vaya hacia afuera para después hacer este regreso en diagonal yo tengo que con la recepción negarle la capacidad de regreso ve ahí lo logró el jugador entró en la diagonal entonces el ejemplo no es bueno vamos ve amago espalda y armo un pasillo de pase porque está esta línea para que la pelota pase por esa línea velocidad porque es el indicativo de que no va a llegar fíjese que hay un movimiento así y así podemos mostrar la primera desmarcación Diego la de donde el jugador la de Gignac esa que hace el movimiento o es mucho ligo volver Diego se puede mire lo que hace este jugador ve ve que hace el cambio de paso con el cambio de paso lo lleva al otro hacia adentro y después está el pasillo de pase armado y evita el regreso en diagonal si muestra el ejercicio ahora muestra el ejercicio por eso le digo que el ejercicio sólo copia sólo reproduce sólo espeja lo que los jugadores hacen bien muéstrenlo fíjese ve que el jugador hace esto hace una diagonal y después cambia porque está reproduciendo lo que nosotros vimos que es necesario para que transmitir bien es una copia de lo que los jugadores hacen bien ve lo lleva y lo abre y ahí evita el desplazamiento transversal entonces dele muéstrenlo de nuevo que está muy bien ve que con el movimiento hacia adentro lo cierra porque le está amagando que va a ir acá y cuando lo cerró le cambia el movimiento porque ese es el movimiento de desmarcación generando un pasillo sigue está muy actuado demasiado actuado nosotros nosotros le vamos poniendo referencias para que el jugador ve que está demasiado actuado muy angulado está el movimiento tiene que ser más verticalizado aunque con cambio de dirección todas esas cosas hay que corregirlas enseñarlas hacerlo parecer después hay una forma de desmarcación que es cuando el pase es una jugada que utilizan mucho los jugadores livianos el pase va dirigido no al destinatario sino al marcador nosotros le llamamos contra anticipo porque como yo construí estas cinco formas de desmarcar viendo las recepciones de tanto ver recepciones recepciones, recepciones, recepciones no va a encontrar ninguna que sea o a la espalda o al pasillo o recepción y giro o por arriba o al marcador no hay otra forma de recibir entonces por supuesto que ustedes ya saben que son estas cinco la forma porque al verlas las reconocen por su contacto con el fútbol porque es su oficio distinto es saber que son estas cinco que no son otras y que hay que construir un ejercicio para que el jugador lo incorpore entonces que puede pasar con esto cuando lo recibe alguien distinto dice no son cinco son seis y agrega una no me gusta este ejercicio inventa otro ejercicio todo eso lo mejora y lo enriquece yo no creo que este programa sea bueno por las ejercitaciones es bueno por la estructura entonces yo deseo que lo que se que el convencimiento sea de que el procedimiento es bueno sí entonces ahí mostramos el pase va al defensa y el jugador contra anticipa y gambetea yo lo he visto mucho en espacio reducido y en grandes jugadores debe jugar al Barça y va a ver que hay constantes contra anticipo porque son jugadores buenos ve como ahí el defensa viene para un lado este